Salud a todos los que quieran que se encuentren Recomendaciones antes de salir a andar en bicicleta Lo primero que tenemos que saber es cerciorarnos de que la bicicleta esté en sana las cámaras o sea, nos fijamos que tenga aire si hay baja, si hay menos presión de la que lleva probablemente según el tiempo que estuvo quieta la bicicleta, tengamos que reponer aire en las ruedas, es normal cada 10 días, 15 días se repone el aire las ruedas de bicicleta trabajan con mucha presión a diferencia de otros vehículos, la bicicleta lleva siempre de 35 a 65 y según han robado hasta 120 libras de presión hay que inflarla, la bicicleta tiene que estar con la presión correcta eso es fundamental antes de salir y después cerciorarnos de que la bicicleta de que los frenos estén funcionando bien que el asiento esté en la posición correcta a nuestra altura, si es nuestra la bicicleta seguramente ya está en esa posición si alguien más la usa en nuestro hogar está bueno que antes de salir la pongamos en, digamos la altura del asiento que esté de forma correcta siempre recordar que no se estira toda la pierna, cuando uno se sube a la bicicleta la pierna no va totalmente estirada una buena forma de definir esa posición de de la bicicleta que vamos a tomar en la que nos vamos a subir es es subirnos a la bicicleta y que el asiento y cuando apoyamos apoyándonos en el asiento apoyamos el talón en el punto más lejano del pedal esa sería la posición correcta para salir y con eso ya deberíamos salir tranquilos a la calle con eso ya de 2 10 y 8 10 y y y y y Gracias por ver el video